Del 22 al 26 de abril, más de 30 mil jóvenes acudirán a la segunda edición del Talent Land, donde los asistentes tendrán más de 17 mil horas de contenidos para buscar que impulsen proyectos emprendedores para generar negocios para el futuro. El gobernador de Jalisco dijo que el objetivo de este proyecto es crear el talento entre la juventud para que generen negocios de alto impacto, adaptado a las necesidades actuales, además de que el Estado sea atractivo para cautivar las inversiones extranjeras en materia de tecnología. Habla el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Hay que entender en dónde estamos parados y el sentido que tienen este tipo de proyectos en un mundo en proceso de cambio acelerado. Primero, entender que el empleo y la tecnología tienen hoy una relación sumamente tensa en esto que se ha llamado la Cuarta Revolución Industrial. Muchos empleos entendidos o concebidos como hasta hoy los conocemos, van a desaparecer con los procesos de automatización que vive México y que vive el mundo. En la Cuarta Revolución Industrial, la automatización va a reducir la demanda de mano de obra en muchos sectores. Y si no entendemos esto, los impactos a futuro van a ser terribles. Entre las diferentes actividades que se realizarán, Enrique Alfaro señaló que en esta edición también se pretende romper dos récords mundiales. Uno de la mayor clase de software basada en inteligencia artificial con mil asistentes y de la clase de matemáticas más grande del mundo con cinco mil asistentes. El gobierno de Jalisco participa en este evento como coorganizador y sede nacional del mismo. Vamos a tener la participación, becados, de ocho mil ochocientos veinticinco jóvenes de Jalisco desde el nivel primaria hasta posgrado. Muchos de ellos provenientes de zona rural, en lo cual me parece que le da un nuevo significado al proyecto. En la zona abierta al público, sin costo, va a haber conferencias y talleres para más de diez mil niños durante la semana. Por último, Iván Millán Campos, el director general del Talent Network México, señaló que Talent Land es un proyecto para que los jóvenes identifiquen las temáticas del futuro, para que generen competitividad en nuevas opciones de negocios. Una vez en Jalisco Talent Land, los chicos tendrán acceso a siete tierras temáticas, mil doscientas horas de contenido. Tenemos en adición a ello, pues algunos espacios especiales, como lo son el Hackathon, como lo son Talent Woman, que es un espacio de visibilización y desarrollo de mujeres. Tenemos Talent Education, que es un espacio de actualización de docentes. Tenemos el escenario de superpoderes, con la finalidad de dar herramientas para desarrollo de habilidades suaves de los jóvenes que participan en Talent Land. Las imágenes son de Ricardo Chavarín, señal informativa, Henry Saldaña.